Y pues mañana a cuatro y media Pibes, nunca vuelvas a streamear Emoji del fuego Fuck you man, fuck you Yo le echo ganas wey, yo le echo ganas todos los días Estando aquí Para que llegues tú y me digas que nunca jamás Vuelva a hacer stream, que nunca jamás Vuelva a encender mi PC wey, dios Puto idiota, puto idiota Te crees que esto es de gratis Te crees que no me cuesta Eh, pero gracias Príncipes, I love you, nos vemos Mañana, adiós